Este miércoles, abogados de la Organización Humanitaria Cristosal presentaron un aviso ante la Fiscalía General de la República solicitando una investigación sobre el director de centros penales Osiris Luna y otros funcionarios del gobierno de El Salvador por posibles actos delictivos. El aviso se basa en publicaciones del medio digital El Faro y del periódico El Diario de Hoy, donde en abril pasado señalaron la utilización de reos en fase de confianza y maquinaria de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados para la construcción de un rancho de playa de una amiga de la Madre de Luna. Los abogados de Cristosal también pidieron al Ministerio Público que se investigue el abuso de poder por parte de Luna para la creación de plazas de trabajo fantasmas en centros penales. Ruth Eleonora López, jefa jurídica y anticorrupción de Cristosal. Abuso de poder para la creación de plazas fantasmas en centros penales. En El Salvador, el 44.8% de las personas, solo el 44.8% de las personas que trabajan tienen una remuneración permanente. Por lo tanto, la creación de plazas fantasmas es una evidencia de cómo puede afectar directamente a la población salvadoreña los actos de corrupción. Luna es uno de los señalados en 2021 por el Departamento de Estado de Estados Unidos en su lista 55 supuestos actores corruptos y antidemocráticos centroamericanos.